Por favor Se las abren No me das las palmas arriba Las fronquillas que brindaron No te miento ni te pido Que sin ti no has dormido Que comienzo a desaparecer En la soledad No me da tu amor El miedo no está ¿Saltamos? Dique, Dique, Dique Que para ser feo Que no te quiero mirar el amor Dique, Dique Que no puedo pasar Que no puedo volver Dique, Dique Dique, Dique Si nunca acabamos de ver Si nunca acabamos de ver Dique No pasa mal No pasa mal Y que sin ti no quiera Que hace tiempo que las cosas no maten Y creo saber por qué está bien Siento que todo se escapa del estado Y si no es un día que he pegado No te miento, te miento, te miento Que sin ti no te miento Por qué no es un día que he pegado des Oye, F fundraising El miedo no está Uy, fuerte abraza ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué puede ser mejor? Quiero que viva tu alegría ¿Y qué? ¿Qué puede pasar? Ya lo puedo verte más ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Si nos acabamos de ver un ciclo de nada ¡I la vida que tenía Si perd巴seоваho le rosa Y lo puedo verte más ¿Y qué? ¿Qué? 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 ¡Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué? ¡Vamos! 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 y que, 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 si nos dejamos de ver. Si nos dejamos de ver, si nos dejamos de ver. Si nos dejamos de ver.